Hola que tal amigos, bienvenidos a Dany Studio, es un gusto saludarlos nuevamente y en este video estaremos compartiendo ahora si las funcionalidades, todas las especificaciones del Nord Electro 6D porque en un primer video compartimos el unboxing y las primeras impresiones, así que bienvenidos, bienvenidas Muy bien, ya luego de algunas semanas de interactuar con el teclado, de leer el manual varias veces de probar cada una de sus funciones, ya traemos para ustedes este video en donde estaremos compartiendo todas y cada una de las funciones que trae este Nord, hemos visto por ahí algunas personas que lo utilizan como controlador MIDI y al mismo tiempo utilizan sus sonidos, pero este video lo vamos a enfocar en utilizar solamente sus sonidos y por supuesto en algún momento estaremos también compartiendo algún video en donde estaremos integrando ya los dos sistemas Entonces vamos a ir viendo los distintos paneles que tiene este teclado y todo esto como se va integrando ya en un performance en vivo Muy bien, entonces vamos a comenzar Muy bien, entonces el Nord se caracteriza por tener muchas funciones a las que se pueden acceder de manera inmediata para modificar los sonidos que estamos desarrollando en vivo En ese sentido tenemos nosotros aquí tres secciones claramente visibles La sección del órgano, la sección del piano y la sección de sintetizadores Esto en cuanto a los motores de sonidos, porque también tenemos un panel central y también tenemos un panel de efectos Muy bien, entonces vamos a ir estudiando cada uno de ellos Pero antes mencionarles que podemos ejecutar en ese sentido un sonido de órgano, un sonido de piano y un sonido de sintetizador al mismo tiempo El que nosotros querramos elegir y así mismo también modificar en tiempo real o ejecutar en tiempo real algún efecto Comenzamos aquí en la parte superior entonces donde vamos a encontrar esta pedrilla que tiene inicio y tiene fin Que es el master de volumen y así cada sección tiene su propio master de volumen En la versión anterior del Nord Electro 5D no se podía realizar esto por cada sección Comencemos con la sección de órgano Esta sección de órgano tiene sus faders físicos a diferencia de las otras versiones que son LEDs Podemos activar la sección de órgano con este botón que es KVD Son Aquí activamos ya la ejecución de los sonidos de órgano Y para ello tenemos aquí algunos modelos de órgano B3 y B3 Bass Así mismo tenemos Box, Farfisa, Pipe 1, Pipe 2 Y así podemos seleccionar los diferentes tipos de modelos de órganos A continuación podemos elevar una octava el sonido o bajar una octava el sonido A estos botones les llamamos botones suaves Pero estos botones también tienen otras opciones de Bajo D Que se activan presionando la tecla Shift La tecla Shift va a servir para acceder a las funcionalidades que tenemos inscritas en la parte de abajo Aquí por ejemplo si seleccionamos Shift y Octave Up Podemos habilitar la opción de un pedal de sostenido para órganos Si hacemos nuevamente lo mismo un pedal de control siempre para este órgano O ambos al mismo tiempo Y aquí desactivamos esta opción Aquí tenemos también la característica de utilizar velocidad en cuanto a lo que conocemos como Rotary Mode Podemos tener opciones rápidas y lentas Y podemos ir activando de esta forma O bien aquí detener el movimiento Esto va en sintonía con lo que vamos a ver más adelante De la sección de Speaker Compresor Ahí activamos nosotros esa parte de Rotary Mode A continuación tenemos Preset y Copy to Preset Eso es cuando nosotros vamos a modificar aquí parte de los faders Entonces nos va a aparecer aquí en la pantalla LED Con la configuración inicial y nosotros ya podremos continuar Editando esta configuración dependiendo de la que nosotros vayamos a necesitar También podemos ejecutar al mismo tiempo Podemos ejecutar al mismo tiempo dos sonidos de órganos Estos sonidos de órganos Entonces a continuación Aquí ya las luces LED han cambiado de tono Porque tenemos de este punto hacia arriba un sonido de órgano Y de este punto hacia abajo otro sonido de órgano Para algunos modelos de órgano podemos acceder a ciertos tipos de vibrato y chorus El cual podemos activar acá También podemos activar funciones de percusión Soft, Fast, Sir Y podemos encender y apagar en esta parte Eso es en cuanto al sonido de órgano Ahora en cuanto a la sección de piano La sección de piano también tiene su propio máster de volumen Y podemos encender y apagar la ejecución de sonido Aquí también vamos a poder encontrar un botón Para elevar las octavas o para disminuir las octavas Pero estos botones también tienen funciones secundarias Por ejemplo aquí está por defecto la activación de un pedal de sostenido Pero también podemos activar un pedal de control O ambos al mismo tiempo Y aquí desactivamos esta opción Siempre es con la tecla Shift Luego vamos aquí a la tecla de disminuir octava Que tiene también ahí una segunda función Que dice piano info Cuando seleccionamos de esa forma Nos aparece en este momento Cuáles son las características del sonido Que estamos ejecutando en este momento Aquí dice Royal Grand 3D Y nos habla que el tamaño de este sonido Es de 81.81 MB En sí el Nord tiene la característica de expresividad Para sus diferentes sonidos Si nosotros ejecutamos este piano así como está Necesitaremos mayor fuerza, mayor expresividad Para ejecutar lo que nosotros deseamos realizar en este momento Pero si nosotros con esta tecla activamos la opción 1, 2 o 3 Necesitaremos cada vez menos expresividad Para obtener una característica en volumen Y en cuanto a consistencia en el sonido Pero también aquí mismo podemos nosotros activar Que los pianos puedan ejecutarse en mono Esto es útil en algunas ocasiones En donde no contamos con un segundo cable O bien que nuestro amplificador O la consola únicamente cuente con una salida Asimismo podemos acceder aquí a otras opciones de ecualización En donde podemos nosotros ir desde una ecualización Soft, Mid, Bright ¿Sí? O podemos también acceder a funciones secundarias Como activar o desactivar la resonancia de cuerdas O emular lo que podría ser de cierta forma Cuando junto a las teclas de un piano real Hay ciertas almohadillas que están en contacto con las cuerdas Asimismo tenemos este dial Que no tiene principio ni fin Que lo que hace es seleccionar diferentes tipos de pianos Todos los pianos que nosotros tenemos en este momento ¿Sí? Muy bien Llegamos a la sección intermedia principal En donde tenemos un botón que dice Store Esto es para grabar sonidos En sí el Nord viene ya con la opción desactivada De que podamos nosotros editar o grabar los sonidos Pero podemos acceder a ellos a través de la configuración También tenemos este botón Que lo que nos hace es un Lower Up Un Split En donde nos divide el teclado Y dependiendo del tono en donde encontremos este led principal Así va a ser la característica Si es una participación a secas Es decir a partir de acá hacia arriba hay un sonido Y a partir de acá hacia abajo hay otro sonido O si hay un Crossfade Dependiendo de si es de 6 semitonos o de 12 semitonos Así este estará modificándose Y al presionar esta tecla Las teclas que tengan una flecha Nos dice que si nosotros las mantenemos presionadas Nos activa ciertas funciones Aquí por ejemplo nos está activando Nos está diciendo que La partición se está dando a partir de F4 ¿Sí? Pero también aquí podemos darle cierta profundidad en el Split Y es en donde ya entran las opciones de Crossfade Aquí también Vamos a darle Exit Aquí también podemos acceder a los diferentes programas A través de esta perilla sin fin Si nos damos cuenta Aquí tenemos programa A1 A1-2 A1-3 A1-4 Luego 2-1 2-2 2-3 2-4 Y luego se traslada a A3-1 A3-2 A3-3 A3-4 A4-1 A4-2 A4-3 A4-4 Y luego se traslada a B Y así sucesivamente hasta llegar a la letra Z Aquí estamos manejando de esta forma Pero también podemos acceder a través de estos botones Llegamos a A1-4 Cambiamos de página y vamos a A2-1 A2-2 A2-3 A2-3 A2-4 Y así vamos avanzando también por los diferentes tipos de programas Mucho ojo Estos programas son básicamente ya combinaciones de sonido Como estamos viendo en este momento El programa A1-4 está integrando ya un órgano B3 Un piano Balladipi 1 Y también un sintetizador que en este caso es un synth bass 5 Estos tres sonidos se están ejecutando al mismo tiempo Por eso el Nord puede ejecutar o solamente sonidos de órganos Solamente sonidos de piano Solamente sonidos de sintetizadores La combinación de los tres al mismo tiempo O bien ya programas pregrabados como los vemos acá Y eso es algo muy interesante Aparte de eso tenemos acá un botón que nos dice Live Mode En donde nosotros podemos guardar ocho sonidos favoritos A1, A2, A3, A4 B1, B2, B3 y B4 Y esto se va a indicar en estos LEDs Cuando los tenemos en color rojo Es porque estamos ejecutando en sí programas Y cuando activamos Live Mode Estos se vuelven en un tono amarillo verdoso En esta misma tecla del modo Live podemos transponer los sonidos Aquí podemos acceder ya a la transposición de sonidos Aparte de eso tenemos debajo de cada uno de los botones suaves que tenemos aquí Algunas opciones a las que podemos acceder System Aquí nosotros vamos a poder acceder a la memoria de protección Y a muchas, muchas, muchas otras opciones que te invitamos a explorar Aquí podemos rutear la salida Podemos configurar el tipo de pedal Que necesitemos utilizar Cuestiones MIDI, cuestiones de transpos La velocidad Y aquí la versión que estamos manejando en este momento Aquí podemos también manipular las características sonoras Para este piano, por ejemplo La resonancia de las cuerdas Cuántos decibeles va a tener En cuanto al órgano Qué tipo de motor vamos a utilizar ¿Cuál es la velocidad de la rotación del speaker del órgano? Hay varias opciones ahí a las que podemos acceder Aquí, por ejemplo, podemos seleccionar nosotros un programa inicial Es decir, crear un programa desde cero Aquí dice órgano, dual órgano, piano y sintetizador Y nos damos cuenta, esta tecla Shift está siendo muy útil Para todo lo que necesitamos realizar Y aquí podemos organizar los diferentes programas Vean que aquí nos está mostrando como una lista A uno, a dos, a tres y así Podemos ir avanzando por los diferentes programas Para ello, pues hay que tomarse el tiempo Para poder ir escuchando cada uno de ellos Nos lo puede mostrar de esta forma Como de esta forma O podemos organizar acá directamente Aunque particularmente no lo recomendamos Porque para ello existe un programa Que es el North Zone Manager En donde ya en la computadora directamente se puede adecuar todo esto Muy bien, pasando a la sección de sintetizadores Ya ubicados en la sección de sintetizadores También esta sección se puede activar o desactivar Por medio de esta tecla Y muy importante Esta tecla, tanto de la de sintetizador De piano y de órgano Se puede acceder también a estas opciones En donde nosotros podemos Ya sea solamente ubicar la parte superior O la parte baja del mismo Muy bien Esta sección también tiene La opción de subir o de bajar una octava Y también la opción de acceder a Características secundarias Como asignar un pedal de sostenido O un pedal de control Ambos pedales o desactivarlos En la opción secundaria De la tecla de disminuir octava También podemos acceder A la información del sample Que estamos manejando en este momento Por ejemplo este es el orquestal string legato Y tiene un tamaño de 4.89 megabytes Asimismo también aquí podemos acceder A opciones de dinámica Que quiere decir esto Que a medida que nosotros vamos avanzando De la opción 1, 2 o 3 Vamos a necesitar nosotros mayor fuerza Al presionar en las teclas Pero por ende eso es Traducido en mayor expresividad Cuando estemos ejecutando en vivo También podemos asignar aquí un filtro Un filtro para el sonido sintetizado Que estemos utilizando en este momento Tenemos también la característica De acceder a las opciones de ataque Esto quiere decir Cuántos segundos va a tardar el sonido En desarrollarse por completo También vamos a poder modificar La opción de decay y de release O dejarlo en la opción por defecto Que está como sustain Que es por decirlo en otras palabras Lo normal Pero cuando nosotros le damos aquí a decay Lo que va a pasar es que La cola del sonido va a ser muy corta Y cuando nos vayamos aquí a release La cola del sonido va a ser más larga Dependiendo de cuáles sean tus necesidades Así puedes activar o desactivar esta opción Y también aquí contamos con una perilla sin fin En donde podemos acceder A todos los sonidos sintetizados que existen Que dicho sea de paso Los mismos podemos eliminar Guardarlos Sustituirlos por otros Porque tenemos 1 GB para piano Y 512 MB para los sintetizadores Avanzando entonces a la última sección Que tenemos Vemos que tenemos La sección de efectos 1, efectos 2, speaker compresión Delay, reverb Y también la opción de ecualización Para la primera opción de efectos Se activa de esta forma Y aquí tenemos órgano, piano y sintetizador Que vamos asignando Con la ayuda de la tecla shift Por defecto está asignado a los pianos Muy bien, tenemos aquí trémolo Trémolo 2 Una combinación de ambos Paneo 1, paneo 2 Una combinación de ambos Un wah Que es como el pedal característico de wah Y ring modulation Te invitamos a probar distintos sonidos Con estos diferentes tipos de efectos Para ver cuáles son los que más te gustan O los que más se adecúan Y todas las secciones tienen acá Como una opción de dry wet Es decir que a mayor Tengamos nosotros acá el nivel Mayor va a ser el efecto Y podemos ir modulando Dependiendo de lo que vayamos a necesitar Asimismo podemos asignar un control de pedal Para no manipular necesariamente La opción de dry wet acá Sino que a través de un pedal Un pedal de control En la sección de efectos 2 Podemos encontrar también nosotros Una sección de phaser Phaser 2 Flanger Chorus Chorus 2 Y una opción beep Asimismo podemos acceder A darle más profundidad al sonido Con esta opción dip Y siempre podemos asignar esto Ya sea al piano Al sintetizador O al órgano En la opción de speaker compressor Esta sección también va de la mano Con la sección de órgano Entonces nosotros si activamos esta opción Y luego vamos por los diferentes Speaker compressor Aquí tenemos small JC Twin Y luego vamos acá a la opción de rotary Y si vamos a la sección de órgano En automático Se activa acá la opción de rotary mode Y ahí nosotros vamos a poder seleccionar también Cuál va a ser la velocidad Que vayamos a necesitar Si una velocidad rápida Si una velocidad lenta Y aquí la sección de compresión Propiamente Y para ello tenemos acá La opción de drive Y compresión Con esta perilla de inicio Y de fin Llegando a la sección de delay Aquí también tenemos la opción de Modular Dry wet Tenemos acá feedback Que es la forma en la que va a responder el delay Podemos utilizar este tap Para los BPM Que vayamos a manejar Aquí por ejemplo estoy modificando Y a la velocidad Y vamos de 110 Y voy bajando Voy a 80 Pero aquí también en esta tecla Podemos activar O desactivar la opción de ping pong Que lo que hace el ping pong Es utilizar el lado derecho Y el lado izquierdo Para la modulación de los sonidos Por último tenemos aquí La opción de river Que podemos activar nosotros Tres diferentes Rivers Hall Stage Y room Y así mismo Darle Cierto Brío Al river Aquí mismo Tenemos nosotros también La opción de Dry wet Y Una Segunda opción Para este Y una segunda opción Para esta tecla Pero que no tiene nada que ver Con la sección de river Sino es El botón de pánico Eso quiere decir Que el botón de pánico Va a reiniciar Todas las funciones Que estemos desarrollando En este momento Por si existiera algún problema En vivo Que eso es Sería muy muy extraño Que sucediera Con north Tenemos en la sección de bajo En donde podemos hacer un boost De hasta 15 decibeles O disminuir 15 decibeles También Y luego en la sección de frecuencia Podemos hacer un barrido Desde 200 Hasta 9000 kilohertz Y dependiendo de la frecuencia Que vayamos a seleccionar Así vamos a poder hacer un boost También de 15 decibeles O Disminuir 15 decibeles En el mismo En la opción de los saltos También podemos hacer un boost De 15 decibeles Y una disminución De 15 decibeles Asimismo Esta ecualización La podemos activar Para el sintetizador Para órgano O para piano Ya siendo como un resumen De todo lo que hemos visto Aquí por ejemplo Está seleccionado Un sonido En el que Podemos ver activas La mayor parte De funciones Y esa es La principal riqueza O característica Que nos ofrece North Que nosotros podemos Seleccionar Tres distintos tipos De sonidos Acceder a diferentes opciones De efectos De ecualización De compresión De delay Y modificarlos En tiempo real Esto es algo Muy muy interesante Lo que nos resta Hacer ahora Es analizar Cada uno De los programas Que existen Ver cuáles Se adecúan O cuáles se adecúan A la forma En la que nosotros Ejecutamos Y también Ver Cuáles son Los tipos de sonido Que más nos gustan Para ello Los invitamos A un tercer video En donde ya Estaremos analizando La aplicación De North Song Manager En donde Ustedes vivirán Con nosotros En el momento En el que Quitemos algún sonido Adicionemos algún otro O creemos Un nuevo programa Y también Un cuarto video En donde estaremos Analizando La aplicación Del Sampler Editor De North En donde estaremos Ingresando también A este teclado Nuestros propios sonidos Muy bien Ya lo saben Compartan este video Con alguien más Suscríbanse Denle me gusta Y nos vemos Para una próxima Un saludo Y un abrazo Hasta luego